Buongiorno cari amigo, muy buenos días. Iniciamos un año 2020, un año de suceso. Si iniciamos a eso, a elaborar, a meterle la volia, la voluntad, la fuerza, el compromiso, las decisiones, podemos reyunger nuestros objetivos. Importante, la disciplina. Si no metemos disciplina, no reyungamos ningún objetivo. Mira, comando, algunos quieren demagrir, otros quieren aumentar la masa, otros quieren encontrar trabajo nuevo, otros quieren viajar, otros quieren encontrar finanzas, otros quieren esposarse. Cual sea tu empeño, debes meter el cuore y empeñarte. Te lo recuerdo, nadie te regala nada. Todo el esfuerzo que haces hoy, domingo se verá. Yo auguro que este año tú alces la copa, la copa, la copa. Pero para alzar la copa, será el momento de dificultad. Donde tú dices, oh, no puedo más. Tú cades a tierra, tú cades a tierra, pero tú debes alzarte. No molare, no molare, no molare. Siempre los vincentes pasan por momentos de dificultad. Siempre, siempre será así. Pero tú, tú vincerás. Tú vincerás si tú le metes el cuore, la dedición, la voluntad, el sacrificio y la disciplina. Te recuerdo, todo lo que haces hoy, domingo se verá. Ok, pues este año será el año maravilloso, maravilloso, el año del suceso. No solamente en el ejercicio, sino en cualquier cosa que tú emprendas. De cuore, Pablo. Ok, espacamos este año.